. . . . . Y una, agarra. Oye, esa ya está abierta. Ya está gloriando. Ya está gloriando. Agárrele. ¿Cómo le quito las espinas? Ahí se puede comer ya. Sí. Ten cuidado, debes espinar. Quiero una. Ten papá para ti. Gracias. Está roja porque uno está roja. ¿Viene otra? Está rojo. Están rojas que las otras. Amigos. El perfis. ¡Uy! Hay más. Dile gracias A ver, ahora sigues tú, niña Aquí está el buen amigo Cipriano, cortándole, bueno, ya le cortó mejor dicho una tuna Le cortó una pitaya a Natalia No se me vaya a espinar, agárrenme, no tiene espina, agárrenme bien con las dedos Si bien, no, de acá, de acá, de este, sí, ni Porque no se me viene agarrada No se me vaya a espinar Con esas espinas Sabrosa Yo con esta Ahorita te alcanzo, Milán La ¡Gracias!